¡Wow! ¡Dios mío! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pique este, por Dios. Se me metió un palo ahí. ¡Uy! Se me metió un palo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! El pez es bueno y se puso un palo. ¡Dios mío! ¡Uf! Se arroscó en el palo. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Es bien grande! ¡Es bien grande y se traba un palo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No tengo muchas opciones que jalar de poco a poco. Pero está en el palo. Pero está en el palo. Y la caña está al máximo. Vamos a tratar de avanzar un poco. Por allá. ¡Pulso mío! ¡Vamos! 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 Buen pago Sigue ahí, sigue ahí Cómo voy a sacar este animal Estoy recogiendo algo de hilo por lo menos Dios mío Ya Se ha metido bien Ya Ya Y amigos, hayo Ay, que no baje, ya está Está cagando malo Está bien Otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Ya, amigos Qué tal animalón Amigos, es una gamitanaza Una gamitanaza Tremendo animal Corazón, tiene una fuerza increíble Es una gamitanaza Tremenda gamitana Ahí está Ahí está Qué trabajo, qué bonito Ahí está Ahí está Ahí está Estoy con un equipo bien livianito, amigo Un equipo creo, 20 libras Una caña Bu García Pro Max De la tienda Artículo Sol Sol De Pucalpa Un saludo a nuestro amigo Ivan Animalazo Animalazo Dios mío Hay que tener cuidado Que acá hay un palo No le puedo dejar tampoco Bajar mucho Debería tratar de acantarme Hacia una orilla Para salir de esta palizada Y lo que está tratando de hacer Es ir al palo Quiere regresar al palo No, 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 no Ay, palo, no, por favor Ven Wow Hasta ahora Tiene mucha fuerza Ahí está Ahí viene Ahí viene Mira el tamaño de Ganimaga Amigos Dios mío Ay, se cansa Ya tiene que cansarse Que lindo Ok Ok ¡Qué fuerza! Pucha, tenemos que sacar de este palo. Me están haciendo, dando la vuelta en todos lados. Todavía tiene fuerza. Está picado al borde, al borde nomás. Está picado al borde nomás. Ahí está, amigos. Ya está subiendo. Y ya me está haciendo pasear. Está al borde, al borde, amigo. Al borde está. Tengo que tener bastante cuidado, está bien prendida al borde. Y ya está. Ya. Mira el tamaño de este miren el tamaño de este pez amigos Está prendido justo acá Ya, ya tenemos amigos Mira este animal, Dios mío Así que vamos a arrastrarla Igual está en el agua Vamos amigos Qué tal animal Percy Vamos a pesarlos amigos A ver cuánto tiene esa gamitana Tiene 7 kilos 7 kilos tiene Amigos Ahí está la gamitana Ahí está Ahí está el animal Hermoso, miren esos colores Dorado, cateado Ya se quiere ir Su cabeza es bien dura Bien Huesos, ¿no? ¿Ven? Linda Y así que tiene 7 kilos amigos Es un monstruo de verdad Hice una hermosa pelea Se trabo en los palos un momento Pero logramos a sacarla con paciencia Ahora vamos a ir a devolverlo de poco a poco Espera gamitana, espera Espera, espera Ya Espera Espera gamitana Amigos Espera Ahí está Ahí está el monstruo El monstruo El monstruo Ya 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 amigos Se fue sana y salva Ya Ya regresó En su ambiente Ya Ya amigos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos